Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy voy a reaccionar a Hades de Destripando la Historia. A este tema llegué gracias a Mejado, que tiene 7 años, consume mucho YouTube y el otro día estaba llegando al colegio y me dice Por favor, por favor, poné la canción de Hades. ¿Hades? ¿Quién es Hades? Es un tema que quiero que reacciones en tu cadena de YouTube, me dice. Digo, ¿qué? O sea, tipo, ¿cómo vienen los pibes, no? Digo, wow. Sí, sí, bueno, bueno, pero si querés que reaccione Cami, le digo, no lo puedo escuchar ahora. Pues yo lo escucho, o sea, cuando lo reacciono. Si no, no tiene sentido, le digo. Bueno, bueno, ¿lo podés reaccionar? Sí, lo voy a reaccionar, dejámelo, me lo agendé. Después me olvidé. Y ahí dije, bueno, qué mejor oportunidad que reaccionarlo ahora, ¿no? Vamos a ver qué es este tema de Hades que me dice Mejado que tengo que escuchar. Vamos con una nueva video de reacción musical. Hola, simples mortales. Bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy os vamos a hablar del dios Hades. Es el hijo más mayor de Cronos. Se lo come porque está muy loco. Fueron devorados otros cuatro hermanos. Evitando así la profecía de Urano. Oh, por Zeus son liberados. En el tártaro lucharon, a los cíclopes reclutaron. Oh, les dan unos regalos, uno para cada hermano. Y a sus padres se enfrentaron. Hades, Tiene un casco. Cuando lo usa no pueden tocarlo. Hades, Tiene un casco. Con sus hermanos revienta. Ey, está muy bueno esto, boludo. Tiene un carronero, Tiene un super perro. Tiene un río propio y un... Canserero. Un barquero, Diego. Oh, está buscando reina. Se fija en... Espera, espera, espera. Este era un Digimon, boludo. ¿O no? ¿Esto no era un Digimon? Oh, está buscando reina. Se fija en su sobrina y la agarra de la piel. ¡No! ¡No! ¡Qué loco perverso! Oh, de meterse en cabrea. Como no encuentra a mi hija, no hay más plantas en la tierra. Hades, Tiene. Hermano mío, suelta a mi hija. No seas pervertido. Hades, Tiene. Para el camino, le das semillas un aperitivo. Hija, ¿comiste algo de lo que te dio Hades antes de salir del inframundo? Sí, mamá. Estas semillitas de Granada. No, idiota. Ahora tendrás que pasar seis meses al año junto a él y yo me pondré muy triste y haré que no crezcan las plantas. Pues vale. ¡Qué terrible cómo cuentan la historia, boludo! Oh, dos tipos se infiltraron por flipados, les guiaron y les dejan encadenados. Oh, Heracles aparece. A Teseo te lo llevas, pero este no se mueve. Hades, Tiene. El más temido, en realidad le importas un camino. ¿Qué dice a Teseo? ¿Qué dice a Teseo? ¿Qué dice? ¿Quiénes son estos dos? A ver, acá decían los dos tipos. Teseo y Piroto. Y Pirito. Se infiltraron por flipados, les guiaron y les dejan encadenados. Fueron a rescatar las dos. Oh, Heracles aparece. A Teseo te lo llevas, pero este no se mueve. No se mueve. El más temido, en realidad le importas un camino. A ver, es un ser divino. Ah, no, y ahí apareció un Pokémon. Muy probable que sea tu tío. Quiero, acá también había aparecido un Pikachu, ¿no? A ver, ¿qué onda? Acá. ¿Dónde fue? Ese es Prishimov. Está buscando reina. Se fija en su sobrina y la garra de la pierna. Acá, ese es un Pikachu, sí. Es verdad. De meterse en cabrea. Como no encuentra mi hija, no hay más plantas en la tierra. Pero la hija no parece que está muy a disgusto. Igual está mal, che. Tu sobrina, hijo de puro. Hija, ¿comiste algo de lo que te dio Hades antes de salir del inframundo? Sí, mamá, estas semillas de Granada. No, idiota. Ahora tendrás que pasar seis meses al año junto a él y yo me pondré muy triste y haré que no crezca. Las plantas. Pues vale. Oh, 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 oh. Dos tipos se infiltraron. Por flipados les guiaron y les dejan encadenados. Oh, 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 oh. Heracles aparece. A deseo te lo llevas, pero este no se mueve. Hades, ey. El más temido. En realidad le importa su camino. Hades, ey. Un ser divino. Es muy probable que sea tu tío. ¡Ey! Esperamos que os haya gustado mucho este vídeo y ahora si no os lo permitís... ¿Pero cómo está tu tío? No te ni sabes, no te ni sabes. Nos vamos a poner un poco tiernos, así que quedaros un poquito, por favor. Hace ya dos años que de casualidad creamos Destripando la Historia y gracias a vuestro apoyo desde entonces, lo que empezó siendo una canción chorra de San Valentín, ha llegado muy lejos, pero no queremos quedarnos ahí. Queremos dar un paso más, pero para ello necesitamos vuestra ayuda. ¡El conejo os necesita! Igual algunos ya os habréis dado cuenta de que, al lado del botón de suscribirse de siempre del canal, hay uno nuevo que pone unirse. ¿Qué es esto, Pascu? Os animamos a que lo pulséis y vayáis viendo de qué va mientras os vamos hablando. Los miembros del canal, que así se llama esta función, es algo que llevábamos mucho tiempo esperando que nos activasen y con lo que queremos hacer posible que participéis en Destripando la Historia. ¿Cómo? Atentos. Si nos ayudáis con esta muy pequeñita, muy pequeñita suscripción de pago, que no es nada, y además ya lo habíais hecho con el podcast, algunos, vais a poder ayudarnos a llevar a cabo proyectos que llevábamos mucho tiempo intentando y que muchos de vosotros nos habéis pedido ya. Como una serie de animación, conciertos, un cómic, un manga, un videojuego. Un videojuego más frecuencia también, que es algo que nos demandáis muchísimo. Un parque de acción. Y además, un parque de acción, un parque de acción, la posibilidad de participar con nosotros en ideas para los vídeos mediante encuestas o chats en directo con nosotros. Durante el último año, aunque no lo hayáis visto, hemos tenido la suerte de contar además con personas súper talentosas que nos han ayudado en los vídeos cuando Rodri y yo no dábamos abasto. Lo que nos gustaría es poder contar con ellos habitualmente y formar un equipo de trabajo de Destripando la Historia con el que poder hacer realidad todo este nuevo proyecto. Ahora, si os paráis a pensarlo, el precio que os pedimos por el nivel mínimo es NA. Es el precio de un refresco de una cerveza que... Una vez al mes. Una vez al mes. Sabemos que os tomáis muchas más. Eso es así. Es así. Pero, si no os podéis permitir ayudarnos, no pasa nada, conservad la calma porque el canal va a seguir igual. O mejor. Y mejor. Y vais a poder seguir viendo todos los DLH como hasta ahora. Puede que el conejo perdiese a su familia en un accidente, pero ganó una nueva con todos los otros. Gracias por estar siempre ahí. Os queremos. Os queremos en el próximo vídeo. Chao. Bueno. Hola, simples. La verdad es que mi humilde opinión, destripando la historia, son unos grosos, sinceramente. Yo no me voy a unir al canal porque claramente no estoy en condiciones de poder aportarles. Desgraciadamente me encantaría poder aportarles un montón de dinero. No lo tengo. Pero sí voy a aportar, difundir esto en mi canal de YouTube. Seguramente, igualmente no les hace falta para nada porque son unos grosos totales. Pero realmente me gustó muchísimo, boludo, lo que hicieron. Voy a investigar más cosas. Quiero, si ustedes lo conocen, astipando la historia, creo que me dejen en los comentarios abajo, me recomiendan algún otro tema que esté buenísimo para poder reaccionarlo. O le pregunto a mi hija. Terrible, boludo. Che, alto tema escuchaste Cami, eh. Igual no me gusta mucho esa parte de la tía, pero tampoco hay que tener a los chicos una bruja de cristal, viste, qué sé yo, no sé. Pero la verdad, muy buen tema. Me gustó mucho la... Igual medio que chorearon ahí, chorearon una base, ¿no? Pero me gustó mucho la onda del tema. Me gustó mucho cómo improvisaron las rimas. Diez puntos, chicos. Son muy creativos. Aguante, vale. Nada. Un abrazo muy grande para todos. Va, para Pascu y Rodri. Un abrazo muy grande por haber hecho este contenido. Un abrazo muy grande. Y otro abrazo muy grande para ustedes. Gracias por estar haciéndome el aguante. Y ahora sí, amigas, amigos, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.